¿Qué es la imagen tridimensional de microscopía? Pues esto es un nuevo tipo de microscopio, que es básicamente la siguiente generación de microscopía que permite hacer imágenes tridimensionales de muestras ya sea fijadas o muestras vivas y de una forma muy rápida para que se pueda hacer el seguimiento de animales en desarrollo. Lo que hacemos es generar un plano de luz con un láser, ese plano de luz excita una fluorescencia y al mover ese plano de luz obtenemos una imagen tridimensional de la muestra que hemos colocado. Con esta técnica, por ejemplo, podemos hacer imágenes del pez cebra. Según se está desarrollando podemos ver cómo late su corazón. El corazón del pez cebra late dos veces por segundo y esta técnica al ir tan rápido nos permite hacer muchas imágenes del corazón, con lo cual podemos reconstruir en tres dimensiones cómo va latiendo el corazón del pez cebra. Y eso se puede utilizar para hacer muchos estudios sobre enfermedades cardiovasculares, entender un poquito mejor cómo funciona el corazón. En microscopía uno de los puntos fundamentales es que podemos marcar con distintos colores las células o los procesos moleculares que nos interesan. Entonces siempre es útil tener cuantos más mejor, en nuestro caso tenemos cuatro, pero se puede ampliar a seis y eso te permite hacer el seguimiento de hasta seis células distintas o tipos celulares distintos en la misma muestra. Esta máquina le podría interesar principalmente a todos los centros de investigación que están haciendo, por ejemplo, investigación del desarrollo de distintas especies animales o cualquier estudio de biología molecular que quiera entender un poquito los procesos moleculares y a nivel macroscópico, por ejemplo, qué es lo que pasa en un órgano. Si tienen esas células marcadas con proteínas fluorescentes podrían hacer un seguimiento específico a nivel celular de qué pasa en cada órgano. Nuestro objetivo es que sea fácil de utilizar. Entonces el software esperamos que sea intuitivo y lo que hace el usuario ve la muestra, puede elegir desde dónde hasta dónde quiere hacer ese barrido, elige los colores de excitación y de emisión para ver esas proteínas fluorescentes y una vez que esos parámetros ya están fijados pues corre el programa y eso ya te genera una imagen tridimensional con tantos colores como ha elegido uno. Llevamos muchos años trabajando en el área de imagen en vivo, sobre todo imagen tridimensional usando luz desde el departamento de bioingeniería de la Universidad Carlos III y gracias a la colaboración con el Parque Científico fue posible crear esta empresa y hace dos años ya nos centramos en esta patente que es la que nos permite comercializar este equipo. Gracias. 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 Gracias.